esta bueno ese el Scarecrow ma? me gusta ese mira esta bonito hello pícale allá papa esta bonito ese a ver se pisa esta bueno ese Scarecrow ma? písate bien nada dale la orilla ya no quiso si aqui esta tienda es nueva esta tienda no la habia visto yo no? no hay muchas cosas de muchas cosas de Halloween mira oh my god era nomas muchas cosas para decorar decorar la casa oh mira aca mira este ay mira esta bonito el payaso vamos a ver que hace el payaso viste time for a trick remember this card será la última cosa que será la última cosa oh my god que nunca ve no no ese no saló no salió no salió no salió que no salió no salió a ver que será que aquí dice days days until Halloween espérame déjame pasar por aquí a ver si aquí no me no me ay ya ando con miedo no pues no hay nada time for a trick remember this car it'll be the last day